A un amigo muy especial que lo conozco de hace años para que cante esta hermosa canción que yo sé que la han escuchado por ahí, ¿eh? Queremos escuchar un fuerte aplauso para mi gran amigo Gary Mike que está por aquí. Véngase, Gary. Esta canción para todos los cheleros que dice así. ¡Désalo! Buenas noches, Lucas. Buenas noches. La gente de Chile. ¡Viva, viva, viva! ¡Qué gusto, Dani! ¡El placer de mí, Lorenzo García! ¡Dani Mike! ¡Ah, sí! ¡Eso! 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 Para esas mujeres que son Que aunque mal valen Y la queremos Siempre, siempre ¡Quieres que la cante conmigo! ¡Vamos, Dani! ¡Dice! Sentado en un bar Mis heridas Me escrojo mis lágrimas Sentado en un bar Mis heridas Me escrojo mis lágrimas Mis amigos me preguntan ¿Cuál es la causa ¿Cuál es la causa ¿Cuál es la causa De mi tristeza? Con la voz Entre cortadas Me contestó Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Es que es la primera vez Que me enamoré Es que es la primera vez Que me enamoré Y dónde está la gente más alegre Las manos arriba, arriba 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 Y dónde está la gente que está bailando, señores Con el medio de puntos Beso García Es que me enamoré Locamente Ciegamente La quiero como a nadie Ella es el amor De mi vida Que yo no la busqué Simplemente Sucedió Por eso estoy seguro Que lo que siento Es amor Es amor Oye, Renzo ¿Qué pasa? Ahogando mis penas No puedo olvidarla No Siento dolor Y es que me enamoré Y es que me enamoré Locamente Ciegamente La quiero como a nadie Ella es el amor De mi vida De mi vida De mi vida Es que es la primera vez Que me enamoré Es que es la primera vez Que me enamoré Eso Jumbia 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 Arriba, arriba, arriba Vamos arriba ¿Dónde están las chicas solteras? Hay solteras o no hay solteras Por acá Y donde estamos los varones solteros Arriba los solteros Gracias Mantenos aplausos por favor Gracias Juntos en esta oportunidad Renzo García Gracias Caricito Cari, muchísimas gracias Gracias por acompañarnos el día de hoy Vamos a seguir bailando esta canción ¡Adiós!